Música Dios mío, voy a hacer este video para mi Instagram que no levanta ninguna viagra Como me gusta jugar con candela, yo tenía que haber sido bombero De Gringolandia Dime Oye, desde que te mandé la planta eléctrica más nunca me has escrito Tú te salvas de que Kuatel tiene la libra barata porque si no te la has cobrado No me digas eso chica, si yo te iba a escribir hoy para darte las gracias y para decirte que no la había podido usar porque aquí no hay gasolina Pues mira, estamos iguales, yo tampoco tengo Mentira, que te repatriaste y viraste para acá, pero tú te has vuelto loca No, ni muerta muchacha, es que aquí en Miami tampoco hay gasolina Ay muchacha, alégrate, por lo menos allá no te quitan la corriente Aquí ya empezaron los apagones y yo no he podido usar la planta, aquí estoy yo esperando al zurdo ¿Quién es el zurdo? Un amigo mío que me resuelve las cosas por la izquierda Dale, dale, que voy a hacer un videito para mi Instagram Ahora sí me voy a ir al ¡Flaca! Coño, arranca el video ¡Coge por el pasillo que estoy en el patio! Oye flaca, mira, aquí está la gasolina que te puedo conseguir y es una tanqueta Porque en la calle no hay que ande con un porrón Oye, ¿verdad que tú no fallas? Mira, pónmelo ahí, cuando venga mi marido yo le digo que vaya a tu casa para que te pague Dale, dile que me lleve el cubo que ese es de bañarme, ¿viste? Que sí, dale, yo le digo Flaca, nada, lo ocupe vacío Coño, se me quema ¡Esto era la colina a comer mierda! Fúbate, los míos sí están puestos pa' play Fúbate, los número uno aquí todo toque Si el santo se me acaba, fúbate me lo regalca